Yo solo quiero mirar tu campo Yo solo quiero cantar tu campo Yo solo quiero cantar sonido Yo quiero un ojo de pajarito Yo quiero ser más de un camino Que no lo tengo en la presencia Yo quiero tener mis otros amigos Y así más creer en poder de estar Yo quiero tener mis otros amigos Y así más creer en poder de estar Eres mi hermano del alma Realmente el amigo Todo camino y jornada Está siempre conmigo Eres un hombre grande Y así más creer en poder de estar 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 Eres tu corazón, una plaza de puertas abiertas No necesito ni decir todo eso que te digo En las cuentas hice en ti, que eres tu mi gran amigo No necesito ni decir todo eso que te digo En las cuentas hice en ti, que eres tu mi gran amigo No necesito ni decir todo eso que te digo En las cuentas hice en ti, que eres tu mi gran amigo No necesito ni decir todo eso que te digo En las cuentas hice en ti, que eres tu mi gran amigo No necesito ni decir todo eso que te digo No necesito ni decir todo eso que te digo No necesito ni decir todo eso que te digo No necesito ni alguien que te Brady No necesito ni decir vo' No necesito ni decir todo eso que te digo No necesito ni hacer todo eso que te haga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!